Estoy de vuelta con otro video para que enseñarles más bien otra parejita que tengo Mi pareja número 6, amigo Y ya con sus 3 crías, otras 3 crías Son diferentes, ya salieron del nido hace unos días, un par de días Y bueno, quiero que vean que estos son 3 polluelos Ya tiene sus 18 días de vida Y bueno, ahí está el papá, es copetón amarillo Vean que bonito está, bueno para mí está muy bonito porque los moñas me gustan mucho Los canaves moñas, una segunda cría de él, color como naranja más o menos O se va a poner más naranja con el tiempo La mamá pues si es color naranja, diluida Esa es la mamá de ellos Y bueno, esta es mi número 6 de pareja Mi pareja número 6 Están los pollolillos Ahorita estamos en una temperatura más o menos estable De unos 28 grados Y bueno, no va a aumentar mucho en la tarde De unos 43 grados nada más Pero bueno, ahorita si no No hay tanta calor Pero la semana pasada sí hubo Tanta calor de unos 42 grados, 43 grados estuvimos La semana pasada Cuando hice el otro video Cuando hice el otro video Bueno Por lo tanto ahorita Quería enseñarles este video Este es el machito Papá de ellos, amarillo Bueno amigos, espero que les guste Miren el like Y hasta la próxima Hasta luego